Para el búlgaro Risto Stoichkov, el momento más dramático del Mundial de Estados Unidos 94, lo vivió fuera del terreno de juego. Te digo una cosa, estaba con mi mujer, en la cama, cruzando los dedos, porque en aquel momento soñé y mi mentalidad era de conseguir algo, máximo gol de Mundial. Stoichkov llegó a ese Mundial con 28 años y como una de las grandes estrellas del momento. Habiendo conquistado cuatro ligas de España con el Barcelona de forma consecutiva, el pueblo búlgaro veía a este aguerrido delantero, nacido en el humilde pueblo de Plopdiv, a las afueras de la capital Sofía, como su gran carta de triunfo. Yo creo que fue fundamental el discurso de cada uno, no solo de mí. O sea, yo podía hablar muy duro, podía darlo y hablarlo todo, pero claro, también hay que entender que muchos de estos jugadores, si le hablas duro, aún bajan. Entonces ahí es momento cuando perdimos, dar ánimo. Olvídate, no pasa nada. Cuando jugamos en cartas y perdo, dentro de dos horas sentamos a jugar cartas y empiezo de ganar. Y ese fue precisamente el caso. El equipo dirigido por Penef debutó con derrota de 3 a 0 ante Nigeria en Dallas. Luego, Uristo bajo extrema presión, marcó doblete en la victoria frente a Grecia por 4 a 0. Y después llegó el encuentro ante la Argentina, que estaba muy golpeada tras la expulsión por dopaje de su mejor futbolista, Diego Armando Maradona. Tres días antes que jugar contra Argentina, todo ese escándalo que se movió contra Maradona, también le influyó muchísimo en Argentina. No era un equipo tan agresivo que decían que hay mucha agresión, entonces era un partido normal. Con un gol del famoso número 8 y otro del delantero Siracov, una leyenda de Levski y Sofía, el combinado búlgaro venció a la Luis Celeste para clasificar octavos, como segundo del grupo D. El próximo rival, México. Un partido que Uristo comenzó a preparar, como diría Frank Sinatra, a su manera. Digo, a ver, Luis García va a jugar seguro. Entonces escogí un papel yo y todos los días escribía palabras al lateral derecho nuestro. Digo, oye, le vas a preguntar esto, le vas a preguntar esto, le vas a preguntar a otro. Le da palabras. Y claro, yo prefiero, si le sacan tarjeta roja a nuestro, me da igual, pero por lo menos sacamos uno de los mejores que tiene en México. Y así fue. Empezó de hablarlo, de hablarlo, de hablarlo, le empujan, no sé qué, qué tal, pam, tarjeta roja a Luis García. Uno menos. Bulgaria termina ganando el partido por penales y en cuartos le toca un hueso casi imposible de roer. El campeón del mundo Alemania, que tenía grandes estrellas como Lothar Mateus, Jürgen Klinsmann y Tomás Hassler. El choque se disputó en el viejo estadio de los gigantes. Y nosotros tenemos mejores ocasiones de gol. El primer tiempo. Y acaba 0-0. Claro, comienza el segundo tiempo y viene un penal inexistente, solo en árbitro. El otro le ha visto que hay un penal y le pita un penal a favor de Alemania. Se ponen a ventaja, gol de Lothar. Y en aquel momento me recuerdo los gritos de Lechkov. Dice, Me faltan 30 minutos para ganar estos muertos. Así, textualmente. Muertos o no, lo cierto es que Bulgaria dio vuelta al partido con goles de Stoichkov y Lechkov. Y avanzó a semifinales, donde se topó con Italia. Desafortunadamente para los búlgaros, su ilusión llegó a una inconsolable final y todo por culpa de dos goles de Roberto Baggio. Pero en ese partido, Risto marcaría su sexto y último gol del torneo, convirtiéndolo en el máximo artillero del Mundial. Aunque aún faltaba la final, donde podía ser superado. Ya tenía seis goles junto con Oleksalenko, pero claro, detrás llegaban dos jugadores más. Romario con cinco y Roberto Baggio con cinco. Fíjate que se podía conseguir algo impensable. Cuatro jugadores empatados con seis goles. La final entre Brasil e Italia, disputada en el Rose Bowl de Pasadena, en California, terminó cero a cero. Risto y Bulgaria tenían un gran motivo para celebrar. La bota de oro de Estados Unidos 94. Estoy orgulloso. No se puede pedir más.